Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor de Andrés y hoy vengo a hablaros del Amped 2, aquí en los estudios de Musicholic TV, Blackstar, para ti y para toda la familia. Amped 2 es la evolución lógica del Amped 1, en la que ya hice un vídeo hace como un par de meses que podéis clickear por aquí, por el canal y ver cómo va. El Amped 1 era simplemente para los guitarristas que ya tenían sus propios efectos, sus propios pedales y que lo que querían era simplemente tener el power de un amplificador valvular en formato pedal. Sin embargo, este, la evolución que nos tiene es que además acarrea un montón de multi-efectos que nos van a servir para convertir nuestro sonido y llevarlo a otro nivel. Para mí una de las funciones que son súper, súper interesantes para un músico de carretera como yo, es que puedes sacarlo a través de una caja como lo tenemos aquí, puedes sacarlo además a la línea directamente de la mesa para dar un sonido más parecido al que tú tienes en tus audífonos, en tu casa, en tus auriculares y además puedes hacer una línea de bypass y sacarlo a otro amplificador que tú tengas. Inclusive puedes utilizar las tres líneas juntas y eso para mí es muy, 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 muy interesante. Ven que te cuento, porque tenemos la parte del preamplificador como ya teníamos en el Amped 1 en la que tenemos las voces de USA, UK y Classic. Luego tenemos una parte de ganancia lógicamente y luego tenemos el control del preamplificador de graves, medios, agudos y un máster para poner volumen. Después tenemos la parte de la tapa, el power amp, en la que tenemos la respuesta de las válvulas emuladas que serían la L84, L34 y 6L6. Después tenemos la función de poder ponerlo a un vatio y pues hasta pasando por 20 y lógicamente hasta 100. Y después nos vamos a pasar a la parte en la que tenemos lo nuevo que sería, digamos, los efectos. Tenemos la parte de la distorsión del drive en donde tenemos tres posiciones también en la que podemos utilizar el bóster, el drive o el food. Y aparte tenemos un color para cada una, tenemos el nivel de ganancia y de distorsión que queramos ponerle y el nivel de efecto. Y después tenemos la parte de modulación en la que tenemos lógicamente el tiempo y tenemos la profundidad del efecto y el nivel del efecto. Aquí tenemos el shimmer, el trémolo y el phaser, que se van a poder combinar también con una palanquita muy molona. Después nos vamos a la parte del delay. En el delay tenemos tres diferentes delays que sería una cuestión de probar cuál es el que más te gusta o no debido a los ecos que tienen, que serían el analógico, otro shimmer y uno más estéreo. Tendríamos el feedback del delay, el nivel del delay y el tiempo del delay. Y por último tendríamos rever que esto ya lo compartía con su profesor, el Amped 1, en la que tenemos tres tipos de rever con su nivel y pues con su tiempo. Que luego obviamente podemos, como ya sabéis, manejar sobre el architect, el software de Blackstar por excelencia. Algo que no me gustaría a mí dejar pasar es el tema del afinador porque todos los guitarristas necesitamos un afinador y en este caso pues nuestro preamplificador en formato pedal tiene un afinador que si dejamos los dos switches de la derecha pulsados, pues conseguimos tener un afinador. Y así podremos tener la guitarra siempre. Ya solo nos queda hablar de la parte trasera donde tiene las conexiones. Ahí nos encontramos con una salida y entrada MIDI TRS, nos encontramos también con una USB-C para conectar a los ordenadores, a los dispositivos, PCs, Mac, etcétera, etcétera. Luego tendríamos una salida de auriculares para poder escuchar todo lo que mezclamos aquí de buena manera y luego tendríamos también una salida de loop de efectos que sería independiente, al contrario de como fue en el Amped 1, que no era independiente. Este Amped 2 ya la tiene de forma independiente y luego tenemos dos salidas para nuestras cajas, para nuestros amplificadores, una de 8 y una de 16 para los más cañeros. Luego tendríamos el alimentador que ya tenía el Amped 1 para otros pedales, si queremos conectar otros pedales los alimenta nuestro propio Amped 2 y luego tenemos la salida Capri, que como sabéis es de emulación, que tiene tres presets completamente diferentes. Ojo que luego podréis modificarlos también dentro del Software Architect. Bueno, pues ha llegado el momento amigos, vamos a probar a ver qué tal suena. Como veis aquí ahora voy a utilizar una de las voces, voy a cambiar a ver qué ocurre. Ahora voy a volver a cambiar hacia la parte de arriba, a ver qué ocurre. Tendríamos el control de graves, medios y agudos que pondríamos, yo lo voy a dejar más o menos centrado porque a mí me gusta cómo suena centrado y el nivel de ganancia vamos a dejarlo un poquillo, pues ni mucho ni poco. Y como me ha molado como son la segunda posición, que en este caso sería la Yucca. Voy a intentar trabajar un poco ahí. Nos vamos a pasar a la parte del Drive, que lo que voy a hacer es Traca. Muy interesante este bóster. Vamos a cambiar al Food. Quiero probar cómo suenan los efectos de modulación. Uy, qué lunar es esto. Me encanta. ¡Gracias! 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 Aquí tendría solo configurado el Delay. Vamos a probar cuántos tipos de Delays tenemos. Con el tap colocamos más o menos tempo, nos sale en la pantalla. Correcto. Ponemos la distorsión. Y como veis, es lo que nos supone que esto sea valvular. Me encantan estas cosas. Respuesta. Me encantan estas cosas. Ponemos el Drive. Pagamos un poquitillo de ganancia. Vamos a quitar el Delay. Ahora puedo colocar el Delay. A mi gusto. Y ahora voy a colocar una Reverb que a mi me mole. ¡Gracias! Si quisiera ahora cambiar el tipo de sonido de válvula, veamos qué ocurre. Como vemos, la respuesta es interesante. Podría quitarle Reverb, podría quitarle distorsión y podría darle más ganancia. Y me quedaría un sonido, seguramente, mucho más de mi estilo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.